Bienvenidos a Coppola, el único programa en el que no se habla de Francis Ford Coppola y el único programa en el que nos encanta resumir lo que ha pasado después de todo un año porque creemos que necesitáis saber nuestras opiniones acerca de este 2019 que nos deja. Feliz Navidad a todos aquí presentes amigos, felices fiestas a todos, vamos a empezar presentando los que más tienen por resumir en este año como son Andrés Cabrera, un antiguo colaborador del canal de YouTube Charlas de Fútbol, actual hippie de Granada y una persona entrañable la verdad. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Creo que es la vez que me has presentado con más cariño, entrañable. Son estas fiestas que me hacen blandito. Pero yo voy a cambiar de tercio y voy a seguir zozulia puto nazi. Buena respuesta. Feliz Navidad. Robert, Roberto Rodríguez, Bob, de aquí, ¿cómo estás? Hola, yo no voy a cambiar de tercio porque no tengo ninguno, pero vamos, podemos abrir la nariz. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no puedes beberlo, recordemoslo? Es cierto, es verdad. ¿Tienes algo que decir acerca de lo de resumir un año? Poca cosa. Nada. Bueno, perfecto. Año de transición. A ver, si te lo quieres reservar para otro programa, no hay problema. Año de transición. Ha sido un año flojo. Da igual. Bueno, a ver, ahora vamos a entrar en materia. César Vargas, de Almería. Hola, a mí me ha gustado el 2019. ¿Sí? Dirías que ha sido un buen año. Ha sido un buen año en lo personal y en lo profesional. También es verdad. En lo futbolístico ha sido un buen año. Joder, a la transición José María Gutiérrez. Y ahora no se dirige humor. Efectivamente. Todo eso es cierto. Y el tamaraceite se ha eliminado. Y también José María Gutiérrez. Pero es que eso es bueno también. Eso hace este año más característico, que no haya eliminado el tamaraceite. Por cierto, ahora tengo que decir una cosa. Vale. Pues es el momento. H, sorprendentemente, ha sido la vez que menos ha interrumpido durante una presentación. Y vamos a presentarlo como se merece. H, del humor, ¿qué tal? Hola, Ignacio. Quería decir una cosa. También se puede hacer un repaso no solo al 2019, sino también a la década, porque se termina. Sí, no se termina. A ver, ¿cómo va a estar? El 2000 y los 90, así siendo 2000. Vamos a ver. La década va del 1 al 10, payaso. La década empieza en 2021. Es que no, no, no me voy a calmar. No me voy a calmar. No me voy a calmar. No me da ganas. ¿Qué pasa? Y los artículos que he publicado yo han muerto en pasión. Las 10 mejores carreras de la década, ¿qué pasa? Pues igual se demuestra que eres chingente. No, no, no. Es que me da igual. Prefiero asumir. El siglo no empezó en el 2000. ¿Qué me da igual? Pero es que sois imbéciles porque ahora el año que viene se van a volver a publicar las mejores carreras de la década. No creo. No da pa' tanto. Pero vamos a ver, pero vamos a ver, ¿cómo va a estar el 2000 en los 90? ¿Cómo va a estar el 2000 en los 90? A mí no me pregunten. No, a mí no pregunten, no. Pero es que es más fácil asumir un pequeño error, que es que la primera década duró nueve años, a decir que cada década resulta que en los 90, en los 2000, en los 90. Es que sos idiota, hombre. Pero es que el fallo viene desde que nació Jesucristo. O sea, ese tío tenía que haber nacido en otro año que no fuera el cero. Pero la culpa no fue Jesucristo. Si el cero existió, entonces no hay ni debate. Jesucristo no existía. Es que para empezar se le metió Constantino. No, hombre, Jesucristo no era una figura. Ya van dos programas consecutivos. Sí, sí, sí. Lo has dicho en dos seguidos. En el último del anterior y en el primer último. Eso me hace mucho tiempo. Ya, bueno, vale. ¿Qué te iba a decir? Por cierto, un poco para completar la información que ha dicho Andrés sobre lo de Zuzulia puto nazi, sabéis que tengo muchos amigos de Albacete y siempre me dicen lo mismo. Zuzulia será muy nazi, pero su mejor amigo... Es un nazi. Su mejor amigo de Albacete es negro, así que igual tan nazi no será. Si tienes un amigo negro, eso es de tu vida. Anula lo de ser nazi. Claro, exactamente. Te convalida. Y luego encima su presidente, el presidente de su país, según Zuzulia, porque no me he puesto a mirarlo, es judío. Y ya lo dijo Zuzulia el otro día. ¿Cómo va un judío a apoyar a los nazis? Por cierto, una persona de referencia en mi vida, de referencia humorística, dijo cuidadito con meternos con el lo visionista y tal. De referencia, de referencia, de referencia. Otro nazi que tiene un amigo negro es Abascal. De verdad. El negro ese está... Todo el mundo lo llama negro de Vox. Es el nazismo dentro, pues nadie sabe su nombre. Es un mono de febrero. Se está quemando, eh. Se está quemando bastante. Ha sido un chiste con doble sentido. Que no, que se está quemando bastante. Bueno, está sincero, Robert, que no lo habéis escuchado. Si hubiese hablado de los hijos de José Bartóz, ahí sí que habría una broma. Se está quemando bastante. En este caso, no, perdón, un poco para romper ya. Yo creo que se está quemando porque está en mucha polémica. Porque lo de decir que las chicas de 15 años que la piolan son unas putas, pues a lo mejor ahí se ha pasado un poco. Pero bueno, como es negro ya... Claro, ese es el problema, que con esa gente hay que ir... Yo ya me estoy perdiendo. No sé si habláis de Zazulia, del negro de Vox. No hablo ni de los negros ni de los nazis, sino de los negros nazis. La combinación. Hay que ir a su punto débil. En este caso, ¿cuál es? ¿Ser negro? Pues hay que ir a... Lo peor de los negros nazis. Es su problema que puede ser moja perfectamente. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo que el peor punto del negro nazi es el negro? No hay que ser... Voy a intentar salvarlo. Vamos a ir al fútbol, por favor. ¿Qué ha sido? Una cosa que quería decir. Me gustaría romper una lanza en favor de una ciudad dormitorio madrileña. ¿Fue en la brada? No. ¿Getafe? No sé todavía cuál es. ¿Móstoles? ¿Pero vas a romper? No sé todavía cuál es. Pero, no sé... Sé que en el cinturón sur de Madrid hay rivalidades absurdas como Getafe y Eganés. En fin, quiero saber quién es el que tiene rivalidad con el Fuenlabrada. Porque a partir de ahora odio encarecidamente, con todas mis fuerzas, esa puta mierda de ciudad que es Fuenlabrada. Llena de gentuza con un campo que se llama Fernando Torres. ¿Fuenlabrada? Racistas. Paletos. Y que... ¿Son racistas los del Fuenlabrada? No sé. Es que, claro. Es que lo de Zozulia nazi eclipsó toda la jornada. Pero a Secu, el delantero de mi equipo, se encaró con Lagrada porque le estaban diciendo negro de mierda. Ah, interesante. Pero eso no sale en ningún lado, ¿no? Eso no. El problema es defender a un nazi. Eso no sale. Y el partido tampoco se para por eso. Eso no lo vas a los medios, ¿eh, Andrés? Y aparte... Andrés Lolaiza. Los ultras del Fuenlabrada, por supuesto, tenían pinta de ser muy nostálgicos. Bueno, esto... Así que, bueno, le pido a nuestra audiencia madrileña que me digan cuál es el rival del Fuenlabrada. Es Getafe. Yo creo que a partir de ahora voy a muerte con ese equipo. Que no es coña. Puede que sea el Alcorcón porque sus ultras son de izquierda. Y Getafe también. Los ultras de izquierda. Los famosos Alcorhooligans, además. Los Alcorhooligans. Que los llamaste tú y nadie más. No, 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 que sí, que sí, se llaman Alcorhooligans, que sí, que sí. Pero, a ver, eh... Vamos a ir a lo... Pero que no nos tiene que sorprender que en España la mayoría de gente facha, entonces que ocurra esto, facha y ruta. Eh, en las elecciones no sale eso, claro. No, no, no. Por favor. Siempre hay... Paraísos socialistas. Votan por progresismo. Vamos a intentar volver al fútbol, y que nos estamos enfangando mucho, y es el inicio del programa. Luego ya podremos divagar sobre dives y diretes. Dentro de cinco minutos, sí, claro, ¿no? Sí, claro. ¿Qué ha sido lo mejor en términos futbolísticos que nos ha dejado este 2019? Pues un nuevo torneo para Cristiano Ronaldo, en la Naciones Ligas. Otro fracaso de Messi con Argentina, uno más, y ya van. Un nuevo Balón de Oro regalado. Y fracaso con Argentina, ¿no? Por eso, 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 por eso. Claro, Argentina fue humillada por Brasil. Es verdad. Es verdad. Lo que nos pasó a nosotros en Coppola con los aficionados del español, los del Sevilla. Pero tampoco está reseñable eso, ¿eh? Hombre, pero para nosotros a nivel de 2019, el show en directo... Hombre, yo creo que lo más reseñable, desgraciadamente, es el fallecimiento de Juan Antonio Reyes. Porque es una ley del fútbol español. Que eclipsó la final de la Champions. El infarto de Iker Casillas. ¡Uh! El infarto de Iker Casillas, sí, eso es bueno. No, es que César mencionó Juan Antonio Reyes, de manera, de broma, en el show que hicimos en directo, la sala, no sé cuál era, iba a decir sala de la sala de Oro. La Real. Y claro, curiosamente, se emitió semanas después cuando Reyes había fallecido y tuvimos que decir, para que no se creyase nadie con nosotros, pues claro, después eso, pues que estaba grabado. Es decir, que lo de Reyes, yo la primera persona por la que me enteré fue por ti, que se nace, y en aquellas, todavía estaban charlas, y yo dije, ¡eh, chavales, es que ha muerto Reyes, para estar pendientes. Es que a vosotros os llegó de estrangis, ¿no? A mi compañero Jorge Escorial le llamaron del país un fotógrafo y ellos han dicho, se ha matado Reyes en un accidente. Entonces, claro, a los cinco minutos ya lo confirmó el Extremadura. Sí, no, lo confirmó el Sevilla. El primero que, es verdad, el primero que leí decirlo fue a ti, ¿diste la exclusiva de esa muerte? Al menos no la diste a nosotros. Es la típica exclusiva que nunca tienes. Estábamos en las palmas de Gran Canaria. Bueno, no, estaba solo yo. Estabas tú con el dedo. He le dicho, estaba en Madrid. Que, no sé, Greta Thunberg igual, hacemos... El show no es de fútbol. No, 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 lo que le faltaba a Greta Thunberg es opinar de fútbol también. La victoria de Almeida como alcalde de Madrid. Ya hay una cosa que es odioso, lo peor que ha pasado en 2019, para mí. Vaya. Para mí. ¿Me tienes ahora mismo...? ¿Os acordáis de los... ya os habréis olvidado, pero ha pasado este año. De los World War Bot. Sí. Qué asco, qué asco, qué gentuza. A ver, la primera... Te recuerdo que hicimos una. Sí, 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 claro. Pues si vosotros fuisteis los peores. Que ganó el club deportivo elegido. ¿A quién se lo creo hacer esa puta mierda? El primero bien, pero ya cuando hicieron... Otro con famoso de segunda y de tío. Si fuera por Robert llevando las redes sociales no haría nada porque ninguna moda le parecía bien. Entonces la cuenta sería publicar los lunes. Sí, eso, eso, eso. Robert no le pide nada más. No, no, no solo eso y responder a imbécil en plan a Fonsi lo hizo. Insultando, pero es que maté una vez, claro, esto es la audiencia no lo sabe. Robert nos pregunta, oye, ¿podí insultar a Tati? No, pues no. Imbéciles no, señor imbécil. Señor titulado imbécil. Nada más, por favor, que tiene una titulación. Vamos a entrar un poquito más en materia. Partidos de 2019 que se hayan marcado. A mí, por ejemplo, yo recuerdo con especial cariño, el Liverpool, el Liverpool 4, Barcelona 0. Lo recuerdo con cariño. El mejor partido yo creo que fue el Tottenham-Ayas. El 2-3. El Ayas-Tottenham. No, no, si yo lo dejo hablar. Que Marco, que coño, que es que... Moula. El Tottenham en el último minuto para el final. Sí, sí. Yo debo decir que tanto ese partido, porque no influye tanto en España, tanto el Liverpool 4, Barça 0, como lo del Madrid, perdiendo 1-4. O lo del Juve-Aleti, para mí fue una Champions increíble. Yo lo del Madrid no me acuerdo. Una muy buena Champions. Estamos hablando de los tiempos que llegan a la ronda final. Pero ese... No, el Juve-Aleti cayó en la misma ronda. Pero bueno, estamos hablando... Por eso, pues estamos hablando de la ronda final. Si te puedo callar y hablamos de los capres y finales, gracias. Hombre, a ver, recuerdo. Es que mira, si hubiera sido Robert... Ah, mudo una punta. Exquisito. Exquisito punta. Qué razón tiene. Me encanta lo que tiene. Esa teoría de mierda. Pero la vez que nos odiamos. Pero qué acabas de hacer. ¿Quieres que cortemos esto? Esto es un guife. Esto lo acabas de hacer. De cómula out of context. ¿Qué ha hecho, qué ha hecho? Pues ha imitado como el que comía un miembro. Pero es Navidad. Se permite, ¿no? Claro. Mañana es Nochevieja. ¿Quién no...? ¿Verdad? Mañana despedimos de la... Sí, sí, sí. ¿Necroporra? No, no, todavía no. Vamos a hacer la necroporra un poquito más a ver. Por cierto, que se me ha olvidado. Y esto es muy importante. No lo hemos dicho a los oyentes que nos pueden escuchar en Spotify. En Apple Podcast. Así se le olvida. Oye, escúchame. Es que es importante. Oye, ¿y la sudadera esta que tienes de nudos? Pues es una sudadera de nudos. Tampoco tiene mucho más recorrido. Pero está en otro idioma. Que no sé qué hacer. Ahora mismo no me voy a mirar. Parece sueco. Yo qué sé. Es una sudadera de nudos. Me pareció adecuada para traer la necroporra. Con uno de ellos. No en este 2019. Quizás en 2020. ¿Por qué estás poniendo la botella ahí delante? Porque nuestra compañera Clara nos pidió... Que tapáramos su foto. No, justo que no la tapásemos. Así que para yo le contaré. Hoy, el día en el que estamos grabando, son 15 años de esta persona, de Jorge Betancourt. El negro. El negro para los amigos. Que no es negro. Que no es el de Vox. Es otro negro. Es un negro mejor. Un negro canario. Y nada, que le felicitéis. Es un negro mejor. Bueno, pues ya está. Le podéis felicitar en arroba a Jorge Betancourt. Verá la cuenta. Sí. Un tipo simple. Sí. Tú eres el que controla las cuentas de la gente. De Jorge. En el caso de Jorge, sí. Entonces yo comunícima. Yo soy el que lleva... Partidos. Aparte de... Hemos dicho dos o tres partidos. Robert, ¿tú tienes algún partido así que destacarías como el mejor de 2019? El mejor que hayas visto en 2019. Cualquiera de Valverde, ¿no? Sí. Bueno, el Barça-Madrid el otro día fue un buen partido. Fue el mejor de años. Apasionante. No es mal que lo pude ver al final, ¿eh? Porque... Viste entero al final. Un empate a cero lo vi entero. Sí, sí, sí. Un buen partido. Robert, además, ese día era totalmente multidisciplinar. O sea, estaba haciendo 80 cosas a la vez. Infumable. Era tremendo. Qué partido. No, pero... Pero no me encaja eso con tu relato en el grupo. No. No. ¿Tú no decías que no iba a volver a ver al Barça mientras estuviera Valverde? Vaya, pero... Podría haber... Mira, volvía haber... Donde dije... Podría haber... Mira, mira, me viene muy bien para decir un buen partido. Que el Atlético de Madrid-Barcelona de este año... Ah, fue muy bueno. Ha sido un gran partido por parte de ambos equipos. El del gol de Messi, ¿no? El del gol de Messi al final, pero el Atlético mereció meter más si no fuesen sus delanteros malísimos. El único partido hecho bueno al Atlético este año. Y fue un gran partido de fútbol, aunque solo hubo un gol. Y a pesar de Valverde, claro. Y justo ese partido, por lo que sea, lo vi sabiendo que lo iba a quitar, pero al final como no metió el Atleti, seguí viéndolo, seguí viéndolo, seguí viéndolo, me gustó y lo vi entero. Y ya vi el de la Real Sociedad. Como no metió el Atleti, es que es sinvergüenza. Es que si hubiera que tirar al Atleti, apaga la tele, y se pone, ¡ah, puto Barça! No voy a volver a verlo jamás. Y acto seguido está delante del partido del Barça de la siguiente jornada, habiéndolo callado para no decir nada. ¿Existe la opción, Robert, de que te vuelvas del Racing, como hace alguien? Me gustaría, pero ¿en qué división está? Segunda división, en descenso, creo, ¿no? Ah, ¿está en segunda? Sí, sí. Pues puede ser. Es una oportunidad. Fichaba atrás a Bechazne, se eliminó de Copa. O Amunitis. O Achite. Pero es que no es el tema, pero es que es infumable, tío. Es que no se puede ver un partido del Barça. Se lo está diciendo en tío que es el Almería. Que me da igual de qué equipo es él. Oye, Guti lo está haciendo muy bien. José María Gutiérrez. Creo que te gustaría Guti para el Barça. José María Gutiérrez. Yo ahora mismo, cualquier persona que me traigas y la pongas donde va el Verde. De hecho, creo que una de las grandes noticias del 2019 es que Guti ha vuelto al fútbol. Perdón, que nada, sí. El deportista antes conocido como Guti. José María Gutiérrez. José María Gutiérrez. Pese al ridículo en Copa. Me encantó. Sí, pesado. Un titular que ponía Guti a Clara, que no quiere que le llaman Guti. Y había un entrecomillado que decía, me llamo José María Guti, reno Guti. Y me digo, ¿qué te pasa poniendo Guti? Para posicionar, ¿eh? Para joder. Entiendo entonces que esos son vuestras mejores elecciones para... Sí, sí, por eso lo hemos dicho. Y quería preguntar por las peores. Los peores partidos del Real Madrid. ¿Por qué no me ha dejado contestar ninguna pregunta? Porque tampoco espero nada de ti, realmente. Pues a mí me gustó, a pesar de que no lo vi, la final de Copa del Valencia-Barcelona. No, no lo ha visto la final. Porque mi equipo consigue un título. Buscaste un bar desde que no lo diesen. No, es que yo creo que había quedado ese día. Seguramente. Es que ya cuando es ya... Que tú quedas mucho. Veranito. H, explícanos qué hiciste ayer, tío. Que ibas a quedar con nosotros y no apareciste. En ningún momento dije... Coño. Dije que iba a quedar con vosotros, en ningún momento. Que nunca quedas con nosotros, tío. Yo me ofrecí a ofrecerle posada a César. Y al final me dijo él que no... Que no, que al final Nacho no iba a ver Star Wars. No, no, sí, yo fui a ver Star Wars. Pero si en ningún momento os iba a quedar este hombre sin casa. O sea, yo iba a ver Star Wars. César no estaba muy seguro, ¿eh? Agradeció mucho mi propuesta. Es que me iba a quedar en casa de Nacho y Nacho se fue a ver Star Wars. Sí. Entonces me quedé desamparado. Y H vino al rescate. No te quedaste desamparado. Yo al final bebí con Pablo Palacios. La córnico Pablo. Bebí y llegué a las 5 de la mañana a casa. O sea, me dormí en 3 horas. Me dormí en 3 horas, exacto. Y no he desayunado. Pues te veo muy ágil, ¿eh? Para dormir en 3 horas. Verás a las 12 de la mañana. Pero es el programa 2. Y nada. No, se llama José. Bueno. Uy, no, no, no. Si hubieras sido yo el chiste y me hubieras insultado. No, pero una cosa te quiero decir. Menudo programón algo ligerito, ¿eh? O como se llame eso. ¿Eh? Que no, no, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no pasa nada de este tema. Nada, nada. Todo muy ligero. Pero si ya lo dije en el anterior programa. A ver, pero es que llego muchos programas, ¿no? Pero no me que desconecte y conecta a ratos. O sea, en el anterior programa en el que se emitió la semana pasada. Pero no tenía nombre en ese momento, ¿no? Sí, 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 lo tenía. Y lo dije, vamos. Claro, sí. Volviendo. Bueno, peor partido que hayáis visto de la temporada pasada. No del Real Madrid, que se me ha colado porque yo estaba pensando en cualquier partido del Real Madrid. Yo he visto mucha mierda, tío. Claro, es que en segunda tampoco. No podría quedarme con uno. Cualquier partido de la Almería fuera de casa o... Es que son partiduchos todos. O sea, que realmente no destacaríamos ni... Mira, el del otro día en Fuenlabrada fue bochornoso. Bueno, pero una Almería Fuenlabrada, por lo que sea, tampoco tiene gran cartel. Lo que pasa es que el negro al que insultaron le marcó en el minuto 94. Entonces fue muy bonito. ¿Qué negro fue? Secu. Ah, el empate, el empate. El puta idea. El nombre de Pokémon. Eh, ¿verdad? Por cierto, el último juego de Pokémon es una puta mierda. No lo compréis. No lo iba a comprar. Yo sigo mucho, miro toda la semana las clasificaciones de segunda división. Bueno, de la Liga en Parmá. Por el Albacete. Por Zazulia. Por Albacete. No, por Zazulia no. Pero miro mucho cómo van los equipos. ¿Pero cuál es tu vínculo exactamente con Albacete? Que yo no lo creo. Tengo mucho miedo a Albacete. Pero realmente nunca he ido a Albacete, rollo he estado una noche ahí nada más. Hay algo que ver en Albacete. O sea, además, que ni siquiera... Solo. La feria de Albacete es muy divertida. Sí. Gracias por descubrir algo que nadie sabía. Eso es lo típico que dicen de un ácido de mierda. Cuando no tienes que decir... A lo mejor te sorprende, eh. Aunque no he oído, me sorprende un montón de veces. Es lo de las navajas también son de allí, ¿no? Sí. No digo el molusco, sino... Muy buenos caracoles también. Albacete también conocido porque fue Joaquín un día. Se pasó por las oficinas históricas de Sevilla. Se inventó el tardeo. ¿Qué se va a inventar el tardeo? Sí, sí. En Albacete. Tú buscas Albacete tardeo y dices, se inventó allí. Y si buscas Madrid tardeo, ¿no te sale nada? Sí, pero era... Pero hace referencia a Albacete. Anterior, Albacete... Es una situación histórica. O sea, yo busco en Google Albacete tardeo y a lo mejor hay datos de 1990. Sí. No, que son antes... Anterior. ¿Qué retro traería? A ver, una cosa. Los cubatas se inventaron antes del año 90, hombre. Cuba libre. Hay datos de Miguel de Cervantes a las 4 de la tarde. Publicando en su Twitter, sí. Bueno, entiendo que no queremos decir cuál es el peor partido. Vamos a ir a algo mejor. Hombre, a ver, pero... Hace preguntas a la... No, es que... Vamos a ver, ¿qué va a decir? César ha dicho, cualquier partido de segunda. Vale, perfecto. Yo te digo que llueve a Leti. Para mí fue la final de Copal, Valencia de la zona. Que no viste. Flojito, para ti. Perfecto. La final de Champions fue un bodrigo, infumable. Es verdad. La final de Champions fue bastante burria. La vi borracho. Todas las finales suelen ser una mierda. No, bueno, hombre. Vi la final de Champions en la palma. No estoy para nada de acuerdo. La final es, en cuanto a juego, luego en resultados... Andrés, yo, con mis finales de Champions, estoy muy contento. Reyes murió cerca de la final de Champions. No, murió ese mismo día, por la mañana. Ah, ¿sí? Ese mismo día. Ay, yo luego fui a ver la final de Champions. Fíjate que... Qué vorágine de emociones. Un tren... Claro, tú imagínate todos esos aficionados del Liverpool y del Tottenham. Abatidos. Abatidos. Y en plan, joder, se han muerto Reyes. Entonces, no sabríamos si celebrar la Champions en caso de ganarla. Y tú igual, claro. Y guardaron un minuto de silencio. Sí, sí, sí. Ah, sí, guardaron un minuto de silencio. Primero, es una leyenda del fútbol español. Y segundo, ha jugado mucho en el Arsenal, que es un equipo inglés como los dos que jugaban en la final de la UCL. Se le debe respeto. Se le debe respeto. Ha sido indignado. ¿Cómo no se le va a guardar respeto a este hombre? Lo pasé muy mal porque yo estaba solo en la gol de la serie. Evidentemente, que se te muera una persona así. Que se te muera en los brazos. Que se muere, va vangida y por lo que sea, no hagas la fejada. Realmente. Claro. ¿Crees que tú fuiste el principal damnificado de Shaft? Sí. Sin duda. Sí, porque tú ten en cuenta que H ya estaba pensando en todo el trabajo que iba a tener con la final de Champions de Porcís. No. Como para que encima, de repente, Reyes se muera. De hecho, 20 minutos antes, solté, digo, a ver, muy mal se tiene que dar, digo, salvo que un hooligan se muera esta mañana, no creo que ocurra nada malo. Y casualmente. Y murió un hooligan. El primo, digo. Me encanta porque estamos medio empangados con uno de José Antonio Reyes todo el rato. Zuzulia y el negro de boxa al margen. Vamos a intentar, y Reyes, por supuesto, que esto parece el programa especial de José Antonio Reyes, vamos a decir las cosas como son. Y no, es el resumen de 2019. Y lo mejor de 2019 está claro que no ha sido la muerte de José Antonio Reyes. Vamos a dejarlo, pero vamos a... Pero vamos a... No, no. ¿Sabéis que yo siempre pongo una imagen el día 6 de enero? Sí. Eh, que... Lo he pensado. Claro. Pongo Felices Reyes y siempre pongo una imagen de Felipe Reyes, haciendo una broma de cuñada absoluta. ¿Qué va a pasar este año? Claro, ¿qué va a pasar este año? ¿Puede entrar en liza? Eh, porque ya que está en nuestro recuerdo para siempre, eh, el mítico utrerano, José Antonio Reyes. ¿Qué quieres, ponerlo desde Coppola o desde tu cuenta? La semana que viene lo sabremos. La semana que viene lo sabemos. ¿Pero esto lo quieres poner en tu cuenta o desde lo de Coppola? No, desde Coppola. No, no, lo poneis la suya. Ah, no, pero Coppola podría ponerla. ¿Cuándo entro yo en la cuenta de Coppola? No te sabes ni las claves. Está muy pesadito, por cierto, el otro día, el jueves en la grabación de La Lango Moderna, el que ganó el concurso cutre era fan de Coppola. Vaya. Eh, se hizo una foto conmigo que un montón de gente me pide fotos y luego no las suben o no me etiquetan. No sé dónde acaban esas fotos. Eso nos pasó también cuando decimos el show un día. No sabemos dónde acaban esas fotos. Tengo un poco de miedo. Y me dijo también, eh, te mandó un privado a no sé dónde, a ver si respondes alguna pregunta. Y le dije, pero que estoy aquí trabajando, ¿no me ves? Estoy liadísimo. No me ves. No tiene 10 segundos para contestar la pregunta. Qué vergüenza. En las 24 horas. Vamos sin vergüenza este tío. Voy a tener aún más trabajo. Es que la última vez que contestaste fue hace un mes y contestaste una. Bueno, pero ya ha contestado una. ¿Se puede decir ya lo que vas a hacer a partir de enero? No. No, todavía no. Estamos a 30 de diciembre. No se puede. No. No se puede. Y aparte, hay aún más noticias que os contaré fuera de cámara, amigo. ¿Cómo? Sí. Aún hay más noticias. Buenas noticias. Puedes decirnoslo ahora y lo corta Andrés después. Para darle más trabajo. Lo que hago, pongo un pi. Puedes decirlo si quieres. No. Bueno, perfecto. Más emociones y más humor, solo diréis. Bueno, y al menos otra cosa. Vuelve de Grand Prix. Y al menos otra cosa para poner el pitido y que parezca que nos lo estás cortando. Ponemos cara de que nos sorprende mucho. Vale. Me voy a cagar en la puta madre de Nacho. Ahora mismo. No puede ser. No lo cortes. Esto lo pienso dejar porque estoy de acuerdo. ¡Ahora! Qué gratuito. Volviendo al fútbol, que es lo que nos reúne aquí cada puto mes, quiero recordarlo. Yo estoy hasta la voy a hablar de fútbol. Pues me comen los huevos. Imagínate cuando... Nada, oye, no se puede sacar. Si te voy a vender el podcast a una persona y que vea este momento. Me comen los huevos. Ustedes, ¿cómo nos van? ¿Cómo vamos a pichar? Lo dice el tío que acaba de cagarse en su madre. Pensé que había un pitido. ¿Cuál ha sido el jugador que más os ha gustado? De promesas, obviamente. No vale decir Messi, ¿vale? Que ya os veo venir. ¿Jugador de 2019 que más os ha gustado? De Jong me parece una de las grandes promesas. ¿De Jong en el Ajax o de Jong en el Barça? En ambas ha sido muy bueno. Yo creo que es la noticia positiva del Barça. ¿No crees que la... Digo, a mí no... Yo partidos del Barça, salvo el del otro día contra el Madrid, no veo. Como un buen madridista. Yo veo el Real Madrid y algún partido así que me guste así, pero poco más. De la Colcón, ¿no? No, de la Real Sociedad suelo ver alguna. Para mirar a Odegaard, que tiene pinta de que el año que viene juegue a mi equipo. Es que es lo peor que... El que... Pese a que él ha dicho en innumerables ocasiones que no lo va a hacer. ¿El qué? ¿Y que se acaba la mentira? Jugar en el Madrid el año que viene. Bueno, jugar a donde se le diga que para eso es nuestro jugador. Vamos a ver. A ver si va a venir. Esto es el capitán. El cacique. Jugar a donde le diga porque tiene pago. Ese tío de 17 años a decirle al Real Madrid, ¿dónde va a jugar? Así va a tener 17 años toda la vida. Es como Munir, no envejece. Munir sí que tiene cara de viejo, ¿eh? Bueno. Munir, ¿qué tendrá? ¿23 años? ¿Qué? ¿26? Creo que es del 95. ¿26? ¿A los cálculos? ¿24, 24, 26. Bueno. A mí el jugador que más me... O sea, quería preguntarte por lo de De Jong. ¿Por qué lo de De Jong? ¿Hay gente a la que no le está gustando lo que hace De Jong en el Barça? ¿Gente que no le gusta el fútbol? No sé. Quiero preguntar si es que De Jong ha sido un poco bluff en el Barça. No, no. Un poco bluff. Simplemente tiene que lidiar con un mal entrenador. O sea, la culpa de todo es devolverme. Sí, por supuesto. Si no lo ponen en su sitio... O sea, porque su sitio es el de Busquets, ¿no? No, no, no. ¿Dónde? Su sitio es jugar de interior, pero de interior de verdad. Por el centro. No de interior de mentiras. No pegado a la banda, claro. No pegado a la banda. No, no, no. ¿Y Fatih? Bueno, a la gran revelación de este año. Conjunto a Rodrigo con Y. Y la primera parte de la temporada que hizo Vinicius también estaba en todas las que vienen. Y... A ver, pero... Realmente yo creo que la gran revelación de esta segunda mitad de año es Odega. Odega, Odega, Odega. O sea, sin duda. Pero si hacemos un cómputo de todo el año... Odega. Yo diría... Hombre, sí. Hombre, claro. A ver, sí. A nivel mundial es de John. Un jugador que no conociésemos justo hace un año. Sí. Porque yo no tenía ni idea de quién era de John. A John se le conoce a partir de los estados. Por la fase de grupo. Y que conozcamos ahora... Pero, por ejemplo, Fatih no deja de tener cuánto... ¿Qué pesado está con Fatih, eh? ¿Qué te pasa con Fatih? ¿Vas a tirar la bromita de Broncano y que queda en su Fatih o qué vas a hacer ahora? No entiendo de lo que hablas. No veo ese programa, eh. ¿El de que qué? El otro de que no lo veo. Ansu Fatih es muy joven y está goleando ya con 16 años. Y está goleando. Y es negro. Un equipo histórico como el Fútbol Clorato. Y es menor, es menor. Y está aquí gracias al comunismo. Claro. Claro, pero es verdad. Lo dije yo, eh. De Marina le da. Pero entonces, ¿qué ilusión recordáis a tantas paradas? No había marea alta cuando sus padres decidieron venir a España. Gracias a Dios. Por eso está aquí. Hay cosas que no se tienen que ver. ¿Estamos haciendo ahora bromitas sobre el drama de las muertes en el Mediterráneo? No, no, no. ¿No serás negacionista de esos? Negacionista. Negacionista que no muere nadie en el mar. Robert, por ejemplo. Yo hace un raro que estoy muy perdido. Fatih. Él quiere volver a lo de en su Fatih. No digo, desde la perspectiva de vosotros que más o menos seguís la actualidad. No entendéis, pero la seguís. La ilusión de Fatih, ¿con qué otro jugador que ahora sea top se puede comparar? Vapé. Vapé. Con Vapé, ¿no? Raúl González Blanco en su día. Claro, es que... Quiero decir que se puede comparar. Portillo, Portillo. Puede ser el Raúl González Blanco. Claro, no digo que se pueda comparar. Para mí lo de Vapé es que se dice Vapé. La M es mudo. Fue más destacable que lo de Ansu Fatih, obviamente. Pero que fue con esa edad, quiero decir. Porque lideró a un equipo como el Mónaco hacia una semifinal de Champions. Pues para mí lo de Vinicius es comparable. Ni más ni menos. Lo de Ansu Fatih es comparable a Vinicius. No a Vapé. A Vinicius. Es la explosión de Vinicius. No es comparable a Vinicius porque Vinicius es un tío que lo fichas por 45 millones y lo pones a jugar. ¿Y qué culpa tenemos nosotros de que nos hayan hecho pagar eso? Vamos a ver. ¿Qué culpa tenemos de ser ricos? Claro, o sea, si tenemos dinero y nos lo quieren quitar, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues somos un club respetable que paga. No como vosotros, que para fichar a Neymar estuvisteis 6 años discutiendo si había 30 millones más o 30 millones menos. Recuerda que ese chaval de 18 años que lleva 4 partidos como profesional ya es un fracasado. O sea, Vinicius ya no puede hacer nada en el mundo del fútbol. Además, cuando tú pagas 45 millones por un futbolista, ya no es una revelación. Se supone que tú ya sabes que es bueno. Si no, no pagas 45 millones. ¿Quién va a ver partidos de Vinicius Jr. donde jugaron? Lo pagaron a voleo. Pero, por ejemplo, a ver. Para que era un tío del Madrid porque lo viera y dijo, venga, por para adelante. Esto ya es serio. A Rodrigo no le he visto jugar, pero como estrategia de marketing creo que es mucho más vendible Vinicius. Vinicius tiene una cara más... Tiene una sorpresa increíble. Ahí estoy de acuerdo. Y parece que acabo de salir de la favela, tiene ese toque más caro. Sin embargo, las gorras le quedan grandes. Rodrigo, claro, tiene una buena cara más. Yo también creo que es mejor. Rodrigo no es nada carismático en cuanto a su look. Ahora está mal. Rodrigo es un brasileño del pro. O sea, es estándar. Absolutamente. Que fichas y tiene una cara normal. Y sin embargo, Vinicius es un personaje de los síntomas. Ahora está mal decirlo. Ahora está mal decirlo, pero yo sigo creyendo que Vinicius es mejor que Rodrigo. Yo también. Pese a no haber visto jugar a Rodrigo. Claro, pero es que lo que ha visto Vinicius... Ha sido increíble. Salvo, es cierto que te cae el gol. Pues no, pero... Podemos decir de Vinicius que se lo va a Ansu Fati. Pero tenía la posibilidad de robar Donazario... ¿Y no creéis que ahora ya hay un interés entre los equipos, que es un poco una campaña de marketing, por tener a jovencitos ahí? ¿A jovencitos? ¿Qué quieres decir, Robert? Con los de los jovencitos. Esto de jovencitos... Ansu Fati, Rodrigo y Vinicius... Pedro Ancor, Greta Zambel... Joao Feliz... Joao Feliz es una mentira de jugador. Es increíble, ¿eh? Joao Feliz es una mentira de jugador. No es mejor que Hugo Leal, que ya estuvo... Creo que ya tenemos titular. Es que verdad... Oye, H, una última pregunta del tema Vinicius. Eres, hablando en serio, eres muy de Vinicius, ¿no? Me gusta mucho. Es que yo, en la primera parte... Lo he fichado para el Valencia en el FIFA, ¿no? No te digo... Ojo, ¿eh? La primera parte del año, yo, por... A batallas de mi trabajo, tuve que ver varios partidos del Real Madrid. Y en la época de Solari y demás, claro, ya luego vino Zidane y le... Y lo jodió todo. Y aparte que se lesionó, ¿no? También Vinicius. Sí. Se lesionó... Contra el Barça, el partido contra el Barça. Claro, pero... Pero de verdad, yo dije... Estamos ante alguien realmente grande. Vinicius salvó a ese Madrid que naufragaba y naufragó a final de temporada. Pero bueno, ese Madrid con Solari hizo muy buenos números, simplemente que... Que no los suficientes. ¿Qué frase se echa? Hizo muy buenos números, como por ejemplo, un 1-4 contra el Barça. No. Un 0-3 contra el Barça. Qué buenos números, ¿eh? Hasta la semana aquella... Qué buenos números. Hasta la semana trágica lo estaba haciendo. Hombre, Lopetegui le dejó el 11 y estaba el 3. Claro, claro. Me diga, el 3. Qué ver, pues. Lopetegui le dejó el 11. Y si me deja el 11 a mí, pues también me subo, claro. No, pero te quiero decir que... Es que Solari salvó el desceso. Eso es como cuando dicen... Como cuando dicen Valverde es que hace muy buenos cambios. Claro, si déjame sin banquillo, yo hago también muy buenos cambios. Lo dejo en el banquillo y lo saco en el minuto uno. Pero a ver, una cosa. Estaréis conmigo que en las semifinales de Copa contra el Madrid, en el partido de ida, el Madrid deja un poco vivo al Barça y la primera parte de la vuelta domina. El tema es que Vinicius falla... Sí, hombre. ¿Cómo que deja el Madrid un poco vivo al Barça si quedan un 0-3 y ganó el Barça 0-3? No, la ida, la ida. ¿Y ganó el Barça 0-3? La ida, no, eso es en la vuelta. La ida empatan a uno. Es verdad, la ida empatan a uno. Se metió mal con el malmarracho ese. Claro. ¿Y marcó Vinicius o marcó otro jugador? Marcó Lucas Vázquez. Vinicius no marcó. Marcó Lucas Vázquez primero y luego empató mal. Tiene un resumen de año. Y todos los goles del Barcelona en la vuelta son la segunda parte. Luis Suárez metió dos. La primera la controla. No, metió los tres Luis Suárez. El Real Madrid, sí. En el Bernabéu. Bueno, que al final tenía razón yo y ya está. Y eso, mi punto. Te estaba diciendo, Andrés, para que cortaras esto, que dijeras otra vez lo de Zozulia nazi. Ah, Zozulia puto nazi. Vale, perfecto. ¿Creéis que el Liverpool... Porque esta es una muy buena pregunta que ha hecho nuestro escritor de caneta. Equipo de ida. Sí, o sea, Andrés, mientras se fuma en Granada. Un rocolo. Un lo que sea. Tabaco normal, realmente. ¿El Liverpool ha sido el mejor equipo de 2019? Claro. No, no, pregunto. Sí. Siguiente pregunta. Vaya guionista de mierda. Tiene toda la pinta, sí. Es una gran pregunta. Aunque ojito al Cádiz. No, yo me esperaría a la final contra el Flamengo. Si gana el Flamengo, el Flamengo... Pero eso no ha terminado ya. No, falta la final. Pero si Diego Campoy ya ha vuelto ya de su periplo. Pero la final no la va a ver. O sea, se ha comido la purria y no va a ver la final. No va a ver el caviar, que es la gran final. Vi un meme de Klopp con Antonio Mohamed, que ahora ha pasado en el Celta a jugar muy disto del club. Es que esto es increíble. El Monterrey. Y claro, le pidió la tarjeta para Klopp y Klopp le imitó así como... ¿Dirías que Klopp se pegó a Antonio Mohamed? No. Lo intentó, lo intentó. ¿Cómo? Fue para allá. Se encaró, se encaró. Pues Klopp tiene pinta de repartir buenas hostias. Sí, pero Antonio Mohamed tiene pinta de que te balasea. Antonio Mohamed tiene pinta de extorsionador. Tiene pinta de marronero. De que no va de cara. Proximadamente. De la clava por detrás. La navaja. Voy a terminar con algo un poco más de temas de redes sociales, quizás. Necroporra. No, antes de ir a la necroporra. A la necroporra. A la necroporra. Memes y frases que os hayan hecho gracia de este año relacionado con el fútbol. Ninguno. A la necroporra. Lo de Antonio Mohamed y Klopp que hemos hablado ahora. Yo tenía lo de Maradona y el niño sin... Sí, pero esto no es de este año. Oye, por cierto. ¿Esto es de este año? Ah, no es de este año. Hablando de redes sociales, la cuenta de los numeritos ha sido aguagrandita en este 2019. Hay una nueva cuenta en Twitter que me gusta mucho. Acopo la autofocus. Personas, personas... Muriendo por dentro. Muriendo por dentro. Me ha enseñado hace un par de días. No la he visto. Me he visto todos los tweets. ¿De qué es? Pues de personas muriendo por dentro. De gente que está en situaciones trágicas. Sí, porque esto es una parte. Y que normalmente no se espera en esa situación. ¿Por qué es gracioso? Pues porque a lo mejor sale una tía que se tira a la piscina y luego sale porque se ha tirado con el iPhone llorando y se corta el vídeo. Y la música que pone. Y luego no tiene nada que ver con el fútbol. Lo recordamos el otro día en Cópola el meme de María Patiño y Lidia Lozano bailando el chuminero. El baile del chuminero. Ese es para mí el mejor tweet de 2019. Y no sé si es de 2019. Supongo que sí. Supongo que se la veo. Pero iba a tirarlo por algo más futbolístico, como era por lo de Bale, con lo de Gales, Golf, Madrid, Cinta, Tordel. Eso sí. Lo de la necroporra. Bueno, vamos a lo de la necroporra. Lo de los muertos. Voy a hacer un breve repaso de lo que fue la necroporra del año pasado. Exitoso. Nadie acertó a Reyes. Vamos a decir. Andrés apostó por Biali, Reshak y Santa María. Robert acertó y, según dijo la necroporra, tuvo su único acierto, que fue Núñez. Y he de decir que acertó porque murió en 2018. Y se convalidó. Se convalidó. Porque la necroporra estaba entregada. De hecho, se irá a cumplir ya un año de su muerte. Ya sabes. Porque creo que grabamos la otra vez, antes, el 1 de diciembre, y murió el 15, por ahí. No, murió muy pocos días después de grabar. Sí, sí, sí. A lo mejor tres días o cuatro. Lo dejamos en mano de la audiencia y la audiencia le dio por ahí. Vamos, que no me ha acertado ninguno. En 2019 nadie ha muerto. Robert apostó aparte de por Núñez, apostó también por Joaquín Peiró, que me parece que es muy buena apuesta. Y Darko Kovácevic, que por entonces parecía que tenía un cáncer que le estaba ahí mermando la vida. ¿Qué han dicho eso? Es mentira. ¿Quién se ha inventado? No, que no, que no. Kovácevic, lejos de morir, ahora tiene un podcast con su nombre. Efectivamente. Que es la sombra de Darko. La sombra, precisamente, es como llaman al cáncer, en este caso. Pero bueno, yo aposté en su momento por Gento, Gascoigne y Fernando Gago, en un arrebato de desear que se muriera. Qué despropósito. César apostó por Arsenio Iglesias, Lendoiro y Boro. Tremendo que viva Arsenio Iglesias todavía. Y H apostó por Lopera, Caniquia y Grigol. Grigol. Carlos Timoteo Grigol. Grigol. Obviamente, el único que acertó fue Robert, por lo tanto, Robert ha sido el ganador justo de esta necroporra 2019. Queda una semana, que a lo mejor pasa como pasó con Núñez. Bueno, pues tendremos que, si acertamos... Y voy camino del doblete. Me quedo una semana para el doblete. Sí, no, no. Porque luego la nuestra personal también la voy ganando. Sí, sí, sí. Se me da bien estas cosas. Tú, muerte. Mentirle. Vas repartiendo muerte. Por lo tanto... Que Dios reparta muerte. Y como somos personas responsables, cada uno hemos preparado a nuestros candidatos para esta necroporra de 2020. Tú te lo preparaste ayer, ¿no? Yo me lo preparé ayer, porque tampoco vamos a dedicarle mucho más tiempo a esto. Cuando digas tu candidato se verá el grado de preparación. Y yo voy a decir que yo realmente creo en mi apuesta del año pasado y yo sigo apostando por Paco Gento y por Gascoigne y cambio a Gago por Lucas Silva, que en su momento... El exjugador del Real Madre. Lucas Silva. ¡Hombre! Con lo que es lo mismo, amigos. No he preparado absolutamente nada. Vamos a ver. Pero veremos que hay... Lucas Silva es el nuevo de la red. O sea, en cualquier momento le puede dar una red chucho y... Pero recordamos que se pone uno mayor de 84, uno entre 64. Iba a decir la red chucho. Bueno, pero es que como te enfangas... Las reglas son... Es que H con esto no juega. Uno tiene que ser mayor de 84 años, uno menor de 60 y uno entre ambas edades. Andrés, ¿empezamos por tus candidatos? No, uno menor de 64. Menor de 64, claro. ¿Se lo podéis decir al que haya puesto esto aquí escrito? Pues ahí pone 60. Vamos a decirlo sin que nadie corte. Uno menor de 64, otro entre 64 y 84 y uno mayor de 84. Vale. La culpa es de Andrés. Mendo, la culpa es de vosotros. Venga, hombre. Nada, pues. Seguid discutiendo aquí. Nacho Trelles, que es un entrenador que resulta que tiene 103 años. ¿Quién es ese? Un entrenador mexicano. Yo qué sé. Nacho Trelles. Un entrenador mayor. Nacho Trelles se llama. Tiene 103 años y entrena. No, evidentemente lo entrena. Juega. Fue entrenador. Era entrenador ya en los 60. O sea, imagínate. Menotti, que tiene 81 años. Buena apuesta. Así que entra en el total. Y de Paula, el mítico de la Real Sociedad. ¿Óscar de Paula? Que yo lo he entrevistado, hombre. ¿Por qué Óscar de Paula? Pensé en alguien random y dije... Estremeño. ¿Tienes alguna base para decir Óscar de Paula? Nada. Simplemente es una apuesta que me vino a la mente. Jugador random. Y dije, de Paula. Bueno, pues nada. Antes de hacer la mía te voy a hacer una pregunta. Adelante. ¿Crees que esto va a doler mucho si lo digo? ¿Crees que se puede decir o me la guardo para la persona? Enséñaselo y mientras tanto que vaya diciendo César la suya. César, di tu apuesta en la necroporra. Tu necroporra 2020 de César de Almería. A ver, vamos a ver. Yo he metido a José Santamaría, 90 años. José Emilio Santamaría. Anterior apuesta de Andrés. ¿Y es futbolista? Ah, sí. Claro, tú lo tenías el año pasado. Y no ha muerto. Es muy buena. ¿Y por qué no repites que lo ves sano? No, porque he visto un tío de 103 años que decía apostar por él. Que se llevan 13 años. Santa María tiene 100. Santa María tiene 90 y el que ha dicho Andrés tiene 103. La matemática es bien, ¿eh? Hostia, que he entendido 113. Luego entre 64 y 84 he metido a Bilardo, que tiene 82 años. Entre los dos argentinos nos estamos metiendo, Menotti y Bilardo. Y luego he puesto a Paco Bullo. Uf. ¿Cuánto tiene Bullo? 61. Uy, al palo, ¿eh? Al palo. Por eso te interesa más de los 61. Lo veo frágil a Paco Bullo. Cuando sale el chiringuito y todo eso, como que le ataca mucho. No tiene esa personalidad que tenía antes y ojito. ¿Tú crees que en una de estas Pedrerol le puede decir algo y se puede quedar en el sitio? Es que creo que es la gran baza del chiringuito este año. Es que se muera a Paco Bullo. Que se muera una persona en directo. El ejemplo de que está en la cadena es que yo le marque un gol a Paco Bullo. Aciertos 2019. Oye, una cosa. Se pueden decir... ¿Qué te pasa? Se han muriendo. Se ha puesto muy serio de repente. Personas muriendo por dentro. ¿Se puede decir dos entre 64 y 84 y no uno mayor de 84? No, las reglas son las que son. Sí, sí, sí. ¿Cómo? A ver, ¿por qué no? Si quieres renunciar a tu ventaja... Es que no quiero repetir a Gento. Bueno, venga, ¿quién va? Bueno, yo. Venga, va. A ver. Yo voy con el mayor de 84. En este caso es la mayor de 84. Que he apostado por Teresa Rivero. Uy, sigue viva. Muy buena, muy buena. ¿Qué edad tiene? 84. El siguiente, ahí aprovecho, y voy a meter uno de 83. Entre 84 y 64. Que es Silvio Berlusconi. Fue presidente del Milan. Tiene 83 años, Silvio Berlusconi. Sí, tiene 83 años. Y la cara operada a muerte, tío. Si me hace joventísimo. Fue presidente del Milan, entre otras muchísimas cosas. Y ahora es presidente de otro equipo de fútbol, además. Y, dejadme acabar la necroporra. El último que voy a poner, no voy a poner al que le enseñe a André. Pero vas a decir luego, de récord. Lo voy a poner en la nuestra persona. Voy a poner a Gamal Al-Gandur. El árbitro del partido de España con Corea. Enemigo número uno de España. ¿Qué edad tiene Al-Gandur? ¿Tendrá 40 y pico? No, no, no. Tiene 60 años. Tiene 60 o así. Tiene en torno a 60. ¿Pero tú crees que le matarán porque... Alguien nostálgico, ¿no? Le matará Iván Elguera. Vale, en mi caso, los dos entre 64 y 84. Adelardo, del Atlético de Madrid, que tiene 80. Jupp Heynckes, que tiene 74 y siempre se le ve bastante afligido. Bueno. Y me la juego el menor de 64 con 62 años, Poli Rincón. Creo que es el momento de la moche. Pero, de todas formas, a Jupp Heynckes todavía le quedarán un par de etapas en el Bayern. Es verdad que... Él es muy de... Además, ahora... Cuando le pasa algo a buen entrenador, aunque esté retirado... Además, ahora el Bayern como que no tiene entrenador. Han puesto un interino por ahí y tal. O sea, que Heynckes está al caer, realmente. Bueno, invitamos a la gente a que nos deje su necroporra. Si hay alguien que el año pasado acertara... No llevamos la cuenta, pero que nos ponga su captura y diga... Eh, ha acertado a... A ver si hago un copolano de Banca de Robert. No creo, con dos de tres es muy difícil. No, yo solo he hecho uno. Espero para desbloquearte. Pero bueno, lo mismo hay alguien. Y precisamente hoy no tenemos secciones porque no procede en un programa de resumen del año. Entonces, realmente, podríamos traer copolano por un día, pero hemos decidido traer a otra persona que además es amiga de este programa y que es un fiel oyente. Robert, deberías presentarle tú realmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se lo ha preparado. Porque no tengo ni idea de quién es este tío realmente. Llevo ahí un rato ahí sentado y no sé quién es realmente. Así que nada, Robert, presentarle tú. Que vaya pasando, ¿no? Que vaya pasando. Que entre Pablo Motos. Bueno, pues él es Alberto, el gitano, el gitano, que es así. Que es un poco nazista que ha venido un gitano. El único gitano no le metemos en sección. ¿Sale en cámara? No, pero sale en esta cámara. Ah, vale. Que justo el único gitano no le metemos en sección. Hacemos una purri aquí. Bueno, bastante que hemos accedido a sacar un gitano en el podcast. Claro, exactamente. Y bueno, viene aquí porque tenemos un proyecto en común. ¿Y mi móvil? Ah, vale, vale. Vale, vale, en el bolsillo. En el bolsillo. Escucha, me ha parecido muy bien tirado. El pobre ni ha hablado todavía. Yo te lo prometo. Bueno, que eso, que tenemos un proyecto en común, que es un podcast que vamos a estrenar, nada, dentro de unos días. No sabemos todavía cuándo. ¿Y en el qué? Pero en algún momento lo subiremos. Y bueno. ¿Cómo se va a llamar ese podcast? Se va a llamar una cosa ligerita, y él va a ser, yo creo que el motor, el motor, lo que es Andrés aquí. Sí, que yo hace tiempo que lo perdí. Sí, es que el motor de Andrés ya pierde aceite. Pues eso va a ser. Cuéntanos un poco más, la prueba. Pero, por ejemplo, vais. Pero, pero, que lo cuente. Igual, puedes hablarle a él. Vale, pero, ¿vais a beber durante la grabación? Es probable. ¿Va a haber otras sustancias? También es probable. Joder. Aquí vamos de cara. Vamos a que, claro, va a ser como, hicimos un programa piloto ahí, y la verdad que nos viene muy bien. O sea, esas chispinas nos vienen muy bien. Sí. El beber y fumar. Claro, pero la controlamos muy bien. Sí. La clave está en el equilibrio. Totalmente. Además, nos miramos y ya, hasta aquí. Un trabito y luego una calada. En el primer programa hay un momento en el que se escucha a Alberto detrás de cámara diciendo, oye, ¿y dónde está el red label? Pero muy alto. No, no. De hecho, la cámara está aquí y yo, bueno, me pongo al lado y le digo, Alonso, ¿dónde está el red label? Tiene pinta de que me ha gustado este podcast. Sí. Yo creo que es más que Coppola. Que es lo que ha hecho un Coppola. Ojalá nos pasemos nosotros a ese podcast. Es que, bueno, yo sigo con lo mío. Es que creo que ya lo del fútbol nos estamos con los sistemas. Pero si cada vez hablamos menos de fútbol. Por cierto, tú. El fútbol se está pasando de la boda, tío. Eso, pues ya está. Exactamente. Por cierto, tú podrías hacer, sin compromiso, que que venga a Montijo, a beber y a fumar. Sin compromiso, ¿eh? Tú déjase la caer. Coméntale que lleva de esos 20 o 30 programas también, más o menos. Se puede llevar a mi casa, ¿eh? Mi padre cocina de puta madre. Le hace unos garbanzos. Ahora, vamos. Pero en el programa no vais a tener ni guión. O sea, no vais a decir, hoy vamos a hablar de Greta Thunberg. O sea, no. Os vais a sentar allí y lo que surge. Efectivamente. Vamos a sentar a priori. Cada uno va a llevar un tema, si preparado o no. Y los otros no lo saben. O sea, Roberto... Cada uno lleva su mierda propia. Y los otros, debatís con él acerca de su mierda. Pero el otro día, por ejemplo, que hicimos el programa piloto, al final con un tema ya tiramos todo. O sea, que los demás ni expusieron. Quiero decir, llevamos... ¿Qué tema fue? ¿Se puede decir? Sí, empezamos hablando porque yo... A mí sabes que me gustan mucho las teorías de la conspiración. Y entonces empezamos hablando de una teoría que vi y me gustó mucho, que era que los dinosaurios fueron quienes construyeron las pirámides. Correcto. Correcto. Lo corrobora. Con su propia mano. Yo he estado ahí. Entonces, a partir de ahí empezamos ya a hablar del si era posible eso, si no, tal. Divagamos. Eso enlazó con otra cosa. Enlazó con Parque Jurásico, la película que la sacó él. Claro, luego estuvimos hablando de los Beatles, de conspiraciones había ahí también. O sea, los Beatles y al final... Y al final... No, no, pero me refiero, me hace gracia como el tema fueron, los dinosaurios construyeron las pirámides y acabó en los Beatles. No, 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 acabó en 20 minutos de turra de Fórmula 1. Pero a saco. Que yo me voy, me echo una copa, me da servicio y... Y cuando vuelve ya estamos hablando de Fórmula 1. De repente. Y ya dice, bueno, pues ya para qué estoy aquí. Aparezco con un casco, bueno, de moto. Yo de la primera ya tenéis un seguidor. Sí, a mí me está llamando mucho la atención. Como que el tema principal va a ser un poco el odio hacia... Cosas. Bueno, pero eso se... Es que hay una cosa que hay que decir y es que no tenemos muy claro cómo va a ser el podcast. Claro. Pese a que grabamos en seis días. Eso es. Pero vaya a tener redes sociales. O sea, va a poder encontrar en algún sitio. Aquí a Montijo. Aquí a Montijo. Y los bares. A la oficina de turismo. Es que yo lo que le dije, ayer lo estuve hablando con Alberto y lo que le dije es que llevar unas redes sociales al final es un trabajo. Vaya. Sí, sí. Y lo tanto. Vaya. Te sorprendería a la gente que trabaja de eso. Nosotros nos gustaría no trabajar mucho. Entonces, en principio hemos dicho que si lo hacemos es para poner el podcast y nada más. Pero puedes cumplir tu objetivo de tener una red social que solo ponga el podcast. Sí, es claro. Es que hemos dicho si lo hacemos es para eso o no lo hacemos. ¿Te imaginas que esas redes sociales de repente nos superan este año haciendo solamente eso? Publicando únicamente cada martes el podcast y de repente, de mil en mil cada mes. Pues reza para que no pase porque te mandaríamos a Montijo a promocionar el cópula. ¿Tres invitados? Si viene que quede. Si con invitados te refiere a cualquier colega que otro día quiera aparecer. Pero ¿es una especie de spin-off tuyo o no? ¿Eh? Spin-off. Él controla de cine. Pero no controla de inglés. ¿Se acuerda de él? No, sí, sé lo que es spin-off. En mi grupo de comunicación en el que yo trabajo. ¿Os llamáis spin-off? No, pero el medio que habla de cine se llama spin-off. Por eso lo sé. ¿Y qué significa spin-off? Bueno, porque lo sé. Pero ¿qué significa? Eso no responde a la pregunta. El negro va mucho ultimamente a Montijo. ¿Puede salir? Sí, y de hecho quizás... Bueno, pero es que cuando venga el negro a Montijo no vais a estar vosotros. Si no, podía... Voy a grabarlo con él. Puedes hacer, claro... Puedes hacer como una sección. Un especial. Un picadito, claro. Jorge Betancor estuvo en Montijo hace un mes y va a estar otra vez dentro de poco. La copa de espera iba a bajar las palmas. Creo que le mandarán, ¿no? Me imagino que sí. Podréis comeros otra vaca. Sí, efectivamente. La última vez que estuvo nos comimos... Matamos a tres animales. Vaca, cordero y bacala. ¡Ole! En la centinela. Esa no se la veía venir. Pero el bacalao no sufre tanto. No, no tanto. Bacalao de Montijo, además. Yo creo por... Es que el bacalao siente. Es que yo tengo esa duda. Yo por el sabor... Estás haciendo bromas sobre... No, no, no. ¿Qué clase de preguntas es esa? ¿Quién sabe que no tiene nervios? Ayer cenando decían que el marisco no siente. Que no siente. No tiene nervios. No siente sin siente. Yo por el sabor... Yo por el sabor... Creo que ese día sufrió más el cordero que los otros dos. Por el sabor. Estaba tenso, ¿no? No, al revés. Cuanto mejor sabes, ¿qué más has sufrido? Yo una vez leí que a las vacas les gusta que las maten. Lo leíste en Cows Daily o algo así. Tú no has oído hablar de la cadena alimenticia. Hombre, hay vacas sumisas. Yo creo que también depende de los animales. Hay vacas que les gustan. Hay vacas que les gustan. Que le cagen en el pecho. Que le cagen en el pecho, por ejemplo. Pues, amigos, este ha sido el adelanto de algo ligerito. Una cosa ligerita. Una cosa ligerita. Oye, esto es lo que veréis. ¿Cuánto va a durar cada programa de una cosa ligerita? No sé. No estamos seguros, pero entre 30 y 45 minutos. O sea, como cópula, básicamente. Entre 30 y 4 horas. Empezaréis en plan, entre 30 minutos y 2 horas. Entre 3 minutos y 7 horas. Molaría muchísimo que le fictase el podio un podcast. Seguramente volado. Pero que nos pusiese un dispositivo en Montijo, porque nosotros no pensábamos venir aquí. Molaría muchísimo que el capítulo 4 de la primera temporada durase 85 minutos y el 5 durase 6 minutos. Una cosa ligerita. Más cambiando. Claro. Oye, que mira, que no editamos. Que el otro... Al inicio, empezamos y cuando termine, terminó y ya está. Si duramos 7 minutos, pues 7 minutos. A mí me encantaría un formato así. Que tú no te esperas que va a salir. Pues 7 minutos o 100 horas. Te coman lo que sea. Para eso se hizo el podcast. Ahí está. Para eso se creó el podcast. Cuando se creó el podcast era una alternativa a la radio para no tener que ceñirte a horarios. Eso es. Sí, estoy de acuerdo. Una pregunta. ¿Buscáis que la gente de Montijo siga? Sí. ¿O queréis llegar a un público amplio? ¿O solo de Montijo? Sí. No, bueno, a ver. Hombre. Hombre, también del Valle. Vamos a ser un poco nacionalistas. 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 De plan, queremos primero a Montijo. Como que va a fuerza, peso en Montijo. Y de ahí al cielo. Pero espérate un momento. Quiero decir, si nos escucha alguien de fuera, no le vamos a decir, no, no nos escuche. Pero alguien de fuera puede escucharos, porque si estáis hablando de la conspiración de la pirámide de Cristo… Claro, sé que no vamos a hablar de Montijo. Es decir, que no hay referencias, no hay una jerga montijana. No, en principio no. No hablaréis en Castro. Pero puede surgir, en algún momento puede surgir y hablar de Montijo. O sea, que vais a ser… No es el tema principal. Vais a ser competencia directa de Coppola en plataformas como Spotify, por ejemplo. Vamos a dar el paso… O sea, a Leo Harlem ahora mismo le ha surgido un nuevo competidor. Vamos a dar el paso que Coppola no se atrevió a dar. ¿Cómo? Que es el de ya dejar el fútbol y hablar de… Pero es que eso no es un paso. Hay un proyecto de cero en el que no vaya a hablar del fútbol. Igual te has equivocado. Es un paso. Yo creo que de cara a la tercera temporada… ¿Qué tercera temporada aún? Que no va a… No, pues yo creo que de cara a los siguientes… Es decir, a los que vamos a hablar, a los cuatro siguientes… Al de dentro de 10.000 euros. Al variar de otra cosa ya. Sí, yo la voy. Porque es que sinceramente yo creo que ya el fútbol no se puede analizar más. Es que es un deporte que no tiene más. No hemos analizado tan a fondo el fútbol. Tiene que ser como cuando el PSOE dejó el marxismo. Que dijo, ya está aquí. Y ahora ya otra cosa. Pues ahora nos vamos al liberalismo. Pero es verdad que la marca Coppola creo que ya tiene que seguir porque tiene un prestigio, ¿no? Dentro del mundo podcast. Yo lo que busco… Y además hoy decidimos, en dos o tres semanas lo veré, a un invitado de post-it. No, no. Escucha, a uno de nuestros primeros enemigos, además. Un invitado de post-it. El tema es que ahora mismo creo que somos un contenido tan benicho que nuestros fans se tragarían de todo. Si hablamos de basuras una hora… Si ahora mismo están viendo esto, ¿por qué se están trabando todo? Mira, tenemos unos 10.000, 12.000 personas que da igual lo que les eches, que se lo van a comer. A ver, no, es así. Da igual, no. Vamos a intentar no ofender a nuestra propia audiencia. ¿Nuestra audiencia le gusta la mujer? Aunque también les voy a decir que parte de nuestra audiencia es bastante hija de puta. Porque yo de repente… Vamos a intentar no ofender a la audiencia. ¡Una, la audiencia en segundos! No, no, no. No se han hecho unos hijos de… Lo voy a argumentar. Porque el otro día yo me meto, porque yo sí me meto en la cuenta de Instagram y abro mensajes. Y de vez en cuando hay algún copolano que nos manda un privado en plan… Esto es una puta mierda. Robert, ¿por qué crees que tienes siempre razón? O no sé… Cosas así. Y luego de repente hay gente que te envía fotos. Y a mí me entra la curiosidad. Y el otro día abrí una foto y me encontré una foto polla. Pero escucha, sin comentario y sin contesto y sin nada. O sea, en plan… Ni polla. O sea, el pinchar fotos que te mandan es como el buscamino. Puedes pinchar una que si te abren cuatro de golpe y son cuatro fotos agradables… Pero es que de pronto hay una polla. Ayer nos mandó un tío fumando en cachismo una foto, por ejemplo. Escucha, ese tronado a las 3 de la mañana, cuando estaba revisando yo las escaletas… El de las 3 de la mañana, un tío diciendo… ¡Copola a muerte! Hay a oscuras, tirándose el móvil en la cara. Y yo diciendo, digo, madre mía, qué audiencia, por favor. Pues eso es a lo que aspiramos a llegar nosotros. Despide y a esta mierda. Yo para terminar solo espero que Copola acabe la segunda temporada y el público de Copola se pase a vuestro podcast. A una cosa. A mí me lo voy. Andrés, déjame preparar tu salida. Andrés… A ver, es que tendremos que fichar a Guille Gretz para que no salga la edición, yo que sé. A ver, queremos que el programa vaya para arriba, no para abajo. Bueno, pues a Diego Campoy, entonces. Es nuestro hermano Guille, le comenzamos desde el primer día. Vamos a ver. El caso. Bueno, Alberto, alguna cosa… No sé, ¿tú cómo llegaste a conocer Copola? Te lo dijo Robert en plan, estoy haciendo un podcast con estos tronados. Lo conocí un poco tarde. Porque sé que… Tarde en el sentido de que sé que empezó con… Esto y demás, y lo escuché a lo mejor un poco tarde. ¿Y cuáles, de los aquí presentes, no vale Robert, obviamente, ¿cuál es tu Copolano preferido? Hostia, lo tengo difícil. Sobre todo porque estamos delante. Lo tengo difícil porque lo voy a decir por temporada. La primera temporada me quedo con César, y en la segunda, que os lo he dicho, me quedo con Nach. Vaya. A mí creo que has pegado un gran cambio, no sé por qué ni… Joder. No sé por qué ni se decide el por qué de la primera a la segunda. Pues creo que la preparación ha sido la misma que ha sido en la segunda. O incluso menos. Bueno, yo creo que la clave ha sido la desmotivación. Eso. La pereza. Demasiada desmotivación. La desmotivación es un mundo a favor. Claro. Correcto. Cuanto más desmotivado estés, mejor te quedas. Dicho esto, pues nada, que esperamos que nos escuchéis en Spotify, en iVox, en Apple Podcast, que nos sigáis en nuestras redes sociales, que estéis atentos al podcast de Una Cosa Ligerita y casi tira esto a veces. Que elija el himno, Alberto. Y Alberto, dinos qué himno te gustaría que sonara en este que ha sido tu programa. Yo el de España. El himno de España. Perfecto. Pues nada, pues dentro del himno de España. Vamos. Viva Zozulia. Gracias. Gracias.